Encerrado a 10 youtubers en un backroom Los backrooms son espacios que mucha gente manifiesta haber soñado alguna vez Son lugares amplios e incómodos donde hoy voy a encerrar a estos 10 youtubers Tenemos 3 niveles de backroom El fácil, medio y difícil Los youtubers que no se asusten en el nivel fácil y medio Van a ser llevados al nivel final Donde podrán vivir la experiencia en carne propia Para este video solamente hay una regla No asustarse Y nos encontramos por acá en los backrooms Estoy aquí con Nova ¡Hola! Tienes 5 minutos para pasarte este nivel de los backrooms O si no pierdes 5 minutos, vale, voy corriendo, voy corriendo 3, 2, 1, ya Eso va a ser totalmente a suerte, ¿ok? Estoy gordito Ey, no te burles de mí, estoy bastante bonito Loco, ¿estás listo? Estoy completamente listo y no me pienso asustar aquí Vamos, full backroom, 5 minutos, corriendo, ya Vale, tengo 5 minutos Ok, vale, voy a hablar, voy a hablar Simplemente voy a hablar porque el hablar me gusta El hablar me gusta a mí y... Corre con shift Tira eso ¿Estás metido en el poto que tienes una cola ahí? A ver, ¿por dónde me meto? No sé Está prohibido asustarse, mi... No digas nada, mira, estoy modo serio Modo serio ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? No tengo ni la menor ¡Hay un bicho allá! A ver, pedazos de mierda, síganme ¡Lo mataron! Ah, me mataron ¿Cómo mataron? ¡Esto es su cadáver! Estaba viendo una cosa ¿Cómo prendía la brújula? ¿Y si me pierdo de qué? O sea, ¿cómo...? ¡Ay, cabrón! Ya perdí, ya perdí, vámonos Tu turno, tienes 5 minutos corriendo y ya ¿Por qué estás bestia de perro? ¿Por qué? ¿Soy un payaso? ¿Se hace chistes? ¿Te conté uno? A ver ¿Qué le dice un pato a otro pato? ¿Por qué hay tantas columnas? ¿Eso le da? ¿Sustaste? No Eres una persona que se asusta fácilmente, loco Eh, bueno, te voy a ser honesto Eh, sí Pero sobre todo cuando sé que algo puede ser real ¡Vamos, vamos, 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 loco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, loco! Ok, 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 ok Ok, no veo nada raro por acá todavía ¡Su madre! ¡Ay, ya te asustaste! No, nomás grité su madre No, no me asusté ¡Ah, ya hemos empezado! Sí, 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 apura, apura ¡Ah, una flecha! ¡Flecha, flecha, flecha! ¡Ay, Dios, esta suena! ¡This is the way! Y estamos por acá a Chris Green Chris, cinco minutos Ok, ahí está la linterna Acá hay un sillón No sé qué poronga es Hay sangre Pero no me da miedo Mira mi cara de que no tengo miedo A ver, muéstramela ¡Ah, ah! Una flecha, una flecha Encontré una flecha Vale, fácil, 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 fácil Vale, vale Encontré una zona roja ¡Ah! Estás ahí detrás de mí Me das miedo Solo voy a seguir las flechas ¡Ay, no! Yo soy malísima en esto Sí Ya me di muerda, la verdad ¡Oh! ¡Fuck! Ya perdí Vale, vale, vale Veo otra flecha Es la segunda vez que veo dos flechas seguidas Eso es bueno ¡This is the way! ¡Flecha, flecha, flecha número 3! Yo quiero llegar al final Es lo único que quiero O esto no tiene final Y estás jugando con nosotros ¡Sí tiene, sí tiene! ¡Un minuto! No tenía final, ¿no? ¡Ah! Amigo, tremendo fumador compulsivo ¿Por qué se cansa tan rápido? ¡Mierda, puse cara! Te juro que ni siquiera es Porque me asusté de la costumbre De fingirlo en tu ch... ¡Re honesto! ¡Qué gran delivio! A ver, ahora modo poker face ¡Oh, shit! What the fuck? Me comió No, no llego, no llego Queda un minuto ¡20 segundos! ¡15! ¡14! ¡Vamos! ¡Nía! Bueno, vamos viendo Si eso era un susto o no Sí, ahora todo va a quedar En manos del bar Bar, por favor, díganos Si eso fue un susto o no Ahora mismo ¡El árbitro! ¡Mira, señal! ¡Se va a quedar! ¡El árbitro! ¡Dios roja! ¡Maldición! Oh, no, lo escucho Pero ¿cómo que apaga el bicho? Es un poco imposible ¿Te mataron dos veces? Sí ¡No! ¡Cris! Bueno, F ¡Efe! ¡Ah, una flecha! Vale, perfecto A mí me estoy demasiado gordo Cuando corro del canso ¡Ah, huevo! ¿Y qué? Yo creo que grité nomás Pero no me asusté O sea, no hice ningún gesto Nomás dije ¡Su madre! ¡Parra, ¿qué es eso? ¡Parra! No me lo vas a aplicar, hijo ¿Vale? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Hola! ¿Por qué mi misión es esta? ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Es esta? Me da un poco de miedo No sé si es esta o no ¡Ya, One, ganaste! ¡Gané! ¡Let's go! ¿Es esto? ¡No puede ser! ¿Qué tan rápido? Bueno, felicidades, Emi Otra vez en tiempo record ¡Vamos! 1 con 30 Para hacer la siguiente fase ¡Vámonos! Ok, vale Seguimos combinando por aquí ¡Papá, bro! ¿Tú acabas de silbar? Por favor, dime que te vengas Ok, acá hay una luz Lo he encontrado ¡Felicidades! ¡Lo lograste! Ya no hay más Sí, ya puedes comentar tranquilo ¿Qué coño fue esa cosa Que me pareció loco? ¡Una puerta! ¡Escaleras! ¡Escaleras! ¿Ya está, verdad? ¡Y lo pasó! ¡Felicidades! Llegaste al nivel medio ¿Te asustaste? Eh, no, la verdad Yo creo que siquiera un niño De dos años Estaría con esta cosa Bueno, veremos si los demás VTubers se asustan Yo creo que estarlo Tiene bastante complicado Para no asustarse Ya sabes cómo es Bueno, felicidades Llegaste al nivel medio ¡Vamos a VR! El nivel 1 fue catastrófico Para la mayoría A pesar de ser el más fácil Algunos perdieron por sustos Otros porque no llegaron a tiempo Sea como sea Al final me quedé Con este top 4 Ellos son los que pasan Al nivel 2 El cual es En realidad virtual Nivel 2 Epicookies ¿Dónde estamos? Estamos en los Backrooms VR Ahora sí Con Epicookies de mi tamaño Vamos a entrar a los Backrooms Tienes que sobrevivir El reto que tienes que cumplir Es sobrevivir 5 minutos Sin asustarte ¿Vale? Vámonos Oh shit Ahora ya da miedo Sí, concuerdo ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Me está mirando ¿Eres tú el que me está mirando acá? Eh, yo ahorita Sí, el poto No me mires el poto Mira Puedo agacharme así ¡Ay! ¿Es en serio? Y nos encontramos con Shadow Nivel 2 ¿Cómo te sientes? Hola ¿Qué tal? El nivel 1 Ha sido súper fácil Espera un poco de reto Un poco de challenge Por favor Nada Tiempo corriendo Ya Recuerda No puedes asustarte Vale No puedes asustarme No me voy a asustar Es fácil Hay luz Hay muchas cosas No veo nada Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Mira hay mucha luz aquí Estamos de chill Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos chill Vale Hay muchos caminos Sabes que si hay algo A mi sumo Me voy a gritar No veo nada Todo bien No tengo miedo Pero estoy estresado ¿Sabes? Porque sé que a cualquier momento Me van a hacer gritar ¿Qué es lo que haces? Yo también Vale No, no, no Shadow 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 Oh shit Captain Gato Tengo miedo Captain Gato Shadow Shadow Quedan 20 segundos Shadow 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 No te acerques Shadow Shadow No te acerques Shadow Shadow 10 9 8 7 6 5 4 Shadow 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 3 2 1 Ayuda Captain Gato Ayuda 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 Felicidades Shadow No lo naste No va Nos encontramos en VR ¿Cómo te sientes? La verdad no tengo No tengo mucha esperanza De lo que está Que está por pasar Jugué Fagnes a Freddy Dice en VR Una vez y me cagué ¿Te da mucho miedo el VR? No, mira Si está bien iluminado Bueno No va Arrancamos entonces Tienes que sobrevivir 5 minutos ¿Va? Y recorrer los backrooms 5 minutos corriendo Ya Ojalá esté bogeado el sonido Y no se escuche nada Te lo juro Ah, me quedé ciego No va Cap Cap No va Cap ¿Escuchas algo? Sí, tú ¡Luz! Ok, más 4 minutos con 30 Vamos bien, eh No te voy a mentir Ese fue anticlimático Creí que iba a aparecer a algo Quedan 3 minutos con 30 Bro, cap Ok, me dijiste que habían sustos aquí ¿Dónde están los sustos? ¿Dónde están los sustos? Yo quiero adrenalina ¿Hola? Oh shit, no va No va, no va ¿Qué es eso, no va? No va, no va, no va Quedan 30 segundos No va, vas a morir Tengo que no morir 25 segundos 20 segundos, no va 10 No va Se acaba el tiempo 5 4 3 2 1 Eres una mierda Me querían matar Ay, ni siquiera me mató ¡Nosidades! Pasaste Al nivel difícil Cap, ven Acércate, acércate, acércate Nunca había tenido tan poco miedo en toda mi vida Me acompaña conmigo El cuarto y último integrante Que logró pasar las pruebas ¡Loco! Chon Hola, ¿cómo estás, Capitán Gato? Estoy listo para el reto que tú me traigas el día de hoy Bueno, esto es bastante sencillo Ya para pasar al reto final 5 minutos Tienes que sobrevivir 5 minutos Tiempo corriendo ¡Ya! Muy bien ¡Más duro! Uf, eh No estoy asustado, simplemente Ay, me estoy relajando, ¿sabes? Ok Vale, continuamos, Gato Sígueme, Gato Ven ¡Mira! ¡Mira ya! ¿Sabes qué es eso? Eh, no, pero quedan 2 minutos Ok Simplemente debo caminar No pasa nada ¡Esperen! ¿Te has dado cuenta de la hora? Es un poco tarde Deberíamos salir de aquí Eh, ¿estás seguro que es por allá? Sí, sí, seguro 1 con 30 Ajá, ok Mira, la luz está muy grande Queda un minuto, loco La luz está muy grande ¡Guancho! ¡Gente! ¡Loco, loco! Ay, me golpeé la cabeza Capitán Gato, ese eres tú, ¿verdad? ¡Loco, estoy atrás tuyo! ¡30 segundos! No es real 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 No es real, Capitán Gato ¿Se lo viste, loco? ¡No! ¿Qué pasó? Dime a mi comienzo ¿Por qué le haces esto a las personas? Finalmente, este es el top 3 Y con estos youtubers me voy a adentrar al nivel difícil En un juego muy realista e inmersivo de los backrooms Muchas personas lo han jugado y aseguran que el juego da mucho miedo En fin, es momento de ir al nivel imposible Y nos encontramos en el tercer y último nivel El más complicado de todos, aunque no pareja porque están bailando Estamos... ¿En dónde estamos, chicos? En las backrooms ¡WTF, amigos! Les presento Inside the Backrooms El juego más complicado y más difícil de backrooms que existe Estos chicos se encuentran en VR Yo soy la cámara, me encuentro en PC Por lo que van a tener que jugar el juego y tratar de pasárselo, ¿vale? Si es que se asustan, pierden La última persona que sobreviva aquí, si asustarse, gana 3, 2, 1, tiempo corriendo, ya Tienen 20 minutos Miren, ahí hay una flecha ¿Qué les parece si continuamos por allá, equipo? ¿Qué onda, sí? ¿Se imaginan las flechas son una mentira y nos llevan simplemente a la muerte? No lo sé Capitán Gato lo sabe yo creo Estoy grabando cinemáticamente Parece un vagabundo No puede ser Quedan 18 minutos Oh, mira, aquí, aquí Ojo, es aquí, es aquí, 100% Que tenga todo da miedo, ¿eh? Mira, acá hay un ascensor, tenemos que ir por acá Oh, esperen, creo que tenemos que ir a un piso Pero no sé cuál Venga, venga, venga 2, 6 No funciona Oiga, decídele que tengo glosofobia Es lo único como dice No, aquí ha puesto el 3 8, 9 Muy bien Ok Dale, adelante sin miedo No sé por qué siento que la máquina es una trampa Ojo, bicho, bicho Oh, no Oh, no Me persigue, me persigue ¿Qué pasó? ¿Hay otra ya? Vale, estamos en la mía, estamos en la mía Estamos en la mía Puerta luminosa Puerta luminosa Hola, Shadow Oh, puerta luminosa Puerta luminosa Puerta luminosa, ya reviví Oh, se puso rojo, se puso rojo Escóndete, escóndete Vale Bueno, quedan 10 minutos Tienen que pasárselo Pero ten en cuenta algo, gato Ya murió Nova y ya murió Shadow Y yo no he muerto Pero nada, si han revivido Pues técnicamente es legítimo A ver, no les quiero decir ya Porque pues yo soy el cámara Pero hay un Pero hay un Oh, corre, corre La concha de mi madre Bicho asqueroso Ay, no Eh, mira Podemos ser amigos Yo no te voy a hacer nada ¡Ya te voy a asustar! Bueno, Nova Es el primero en perder Por asustarse ¿Cómo te sientes, Nova? Pues la verdad Me siento normal No quieres que te diga Se voy a tu personaje Cuando te metes Shadowne ahorita acaba de morir Por lo que si Shadowne no encuentra La puerta luminosa No, no quiero perder Así, la puta vez Locochón, asustate Te pago, te pago 22 veces Asustas ahora mismo Shadowne, creo que hay algo afuera mío Así que solamente He sido ocultado Está campeando El locochón está campeando No, 5 segundos No, Shadowne Estoy muerto Me acaba de salir Morí ¿Y te asustaste? No me asusté Pero me mató Bueno, entonces Shadowne por haber puerto primero Eso quiere decir que ganó El locochón Yes, 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 yes He ganado por un mexicano Y un francés Felicidades, locochón Ahora voy a revisar el bar Para ver de que tipo Todo sea leggy Y que has ganado Sigue asustarte en ningún momento Y aquí volvimos de nuevo El bar lo va a revisar El susto de locochón No se asustó Y gano locochón La con... Let's go